Y ya no me busques por favor Tienes tu dueño, tienes tu familia ¿Quién te va a respetar a ti? Vamos a recordar los éxitos de la marca Dolores ¡Dice a los arqueadores! Y ya no me llames ¡Dice! Y por favor ya no llames ¡Por favor! Y ya no me busques ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Y por favor te ruego ya ¡Allá al fondo! ¡Allá al fondo! ¿Cómo dices? Y ya tienes dueño, también tienes tu hogar ¡Rubari! Es imposible que yo te quiera más aquí Y ya tienes dueño, también tienes tu hogar ¡Díselo! 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 Es una pena que lloré por mi amor ¡Baso! Y ahora Ahora presentamos a la ciega ¡Vamos a continuar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vuida y ventura! ¡Y ahora sí! ¡Tan solo recuerdos! ¡Porque recordar! ¡En volver al pasado! ¡En volver a vivir! ¡Eso! ¡Los momentos! ¡Y la chela! ¡Arriba! ¡Más hermosa! ¡Arriba! ¡Súper rápido! ¡Aaah! ¡En volver a ir chancé! ¡Eruardo los da salud! ¡Díselo! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¡Qué me va a creer que estoy sufriendo! ¡Si estoy cantando! ¡Si estoy riendo! ¡Qué me va a creer pues que tengo pena! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Qué me va a creer que tengo el corazón desesperado! ¡Quiero contarlo a todo el mundo! ¡No sé qué sucede! ¡Qué está pasando! ¡La mujer que amo! ¡Quiere olvidarme! ¡Rud, Mary, Jennifer! ¡¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¡Allá va a ir! ¡¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¡Estoy llorando! ¡Y ahora! ¡Y la mano salida! ¡Eh! ¡Oh! ¡Los dos salidas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sube la mano salida! ¡Los dos! ¡Díselo Javier Donores! ¿Quién me va a creer que estoy llorando? ¿Quién me va a creer que estoy sufriendo? ¿Que estoy cantando? ¡Siento riendo! ¿Quién me va a creer pues que tengo pena? ¡Cantemos todos! ¡Cantemos todos! ¡Díselo Javier Donores! Tengo el corazón que hecho pedazo Quiero contarlo a todo el mundo ¿Dónde qué sucede? ¡Está avanzando! ¡La mujer que amo! ¡Quiere olvidarme! ¡Ah, ya, ya! Si quiere alejarse Tengo que atacar No puedo olvidarlo Dice que de aquí Le encuentro cambiada Ya no es igual Se habrá enamorado De otro corazón Si quiere alejarse Tengo que aceptar No puedo olvidarlo Que se cree que Le encuentro cambiada Ya no es igual Se habrá enamorado De otro corazón ¡Y esa banda maldecita! ¡Esa banda maldecita! ¡Dónde están los angacinos! ¡Angacinos de la madre de los brazos! ¡Los angacinos de Patián! ¡Patián Perido! ¡Patián Perido! ¡Bolonesi! ¡Bolonesi! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo se mueve! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ay! ¡Baila, baila, baila! ¡Otra botecita! ¡Otra botecita! ¡Otra botecita! ¡Otra botecita! ¡Otra botecita! ¡Otra botecita! ¡Dale, dale! Y no porque te quiero No porque te quiero Me hace derrogar Si me das la gana Si me das la gana Te mando a rogar ¡Claro! No porque te quiero No porque te quiero Te hace derrogar Si me das la gana Si me das la gana Que mato a rodar Ahí Quizá, quizá, quizá mafianito Quizá, quizá, quizá mafianito Quizá mafianito ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ahí! ¡Mueve, que mato! ¡Eso! Esa fantasita ¡Esa fantasita! ¡Sí! ¡Esa fantasita! ¡Ele, ole, ole! ¡Pa' acá, pa' allá, pa' allá, pa' acá! ¡Moviendo la cadera! ¡Moviendo la cintura! ¡Moviendo la cadera, la cintura! ¡Achá, adiós! ¡Muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Ale, ole! ¡La banderita! ¡Y mato! ¡Eso es chamarquino! ¡Eso! ¡El que hace al colopo de las combis! ¡Eso! ¡Feliz aniversario! ¡Dinastía! Como me mira tu papá Como me mira tu mamá Como se rica tu papá Como una leona tu mamá Como me mira tu papá Como me mira tu mamá Como se rica tu papá Como una leona tu mamá Oiga, 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 oiga Sube la mano arriba Levanten los brazos arriba Para arriba, para arriba Así, así Ahí Abajito, suavecito A mi malito Abajito, abajito, abajito Moviendo la cadera Moviendo la cintura 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 Dale, dale Azúcar Esa bomba así Dale, dale Se va a cañar con otro Sebastiadito, Sebastiadito Sebastiadito, Sebastiadito Rote, eh, eh, eh Rote en el piso Rote en el piso Ya está cancelado Isa, Isa, Isa Matiadito Isa, Isa Isa Matiadito Tom, 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 tom Borrachito de amor ¿Dónde está la cerveza? Yo, levante la cervecita ¿Dónde está la cervecera? Sírvete y en el piso Sírvete y lleno a los varones Salucha a la mujer ¡Ale, ale, ale! Zabatea, zabatea Zabatea, zabatea Zabateadito, zabateadito De costadito, de costadito Sal, 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 sal Sal, sal, sal Zabateadito